El comando del Departamento de Policía Cesar en la lucha frontal contra el delito personal de la seccional de investigación criminal Sijín en coordinación con la Fiscalía General logra en las últimas horas importantes capturas En el marco del festival, una tiene que ver con unos allanamientos que se desarrollaron con nuestra seccional de investigación criminal con la Sijín en donde se dan en uno de ellos dos capturas en flagrancia aquí en Valledupar por el delito de tráfico de estuperfacientes y porte de armas la incoatación de un arma de fuego de igual manera y hay otro caso importante que se desarrolló aquí en el corregimiento de Mariangola frente a las expectativas y frente al tema del hurto donde se capturan tres jóvenes en la noche anterior a eso de las 7 de la noche donde pretendían hurtar un vehículo tipo camión se les incauta una pistola, un dinero producto del hurto y dos celulares de esta manera pues se capturan estas tres personas en este momento están siendo judicializadas puestas a disposición de la Fiscalía frente a este caso que se venía presentando recurrentemente en esta jurisdicción en donde utilizaban modalidad de tachuelas en la vía para hacer parar los vehículos y de esta forma mediante esta modalidad le causaban el hurto a las diferentes personas que transitan por la vía hay otro caso importante y tiene que ver con un tema de extensión del festival hacia nuestro departamento y tiene que ver con un allanamiento en la Jagua de Virico donde también se desarrollan dos capturas en flagrancia en esta diligencia por tráfico de estupefacientes y porte de armas se incautaron dos armas traumáticas 19 cartuchos de munición 80 dosis de base de coca y cinco teléfonos celulares ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp mi novia ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio también hackeo mi futuro ya hackeé la página de la universidad esta semana me gradué eso que voy en segundo semestre a pena ¡Ay tú cómo no haces esa vaina! Hay con Sintacti Digital papi con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio ese cuando se va al internet el dilocón bueno, es para allá aquí está toda la información abajo ¡Ay me están pegando callos! ¡Me están pegando callos! ¡Por eso no me querías aquí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ahí te viste! ¡Arro!